Medina Sidonia se encuentra en la provincia de Cádiz. Esta localidad de 12.000 habitantes está ubicada en el Cerro del Castillo. Entre sus calles se pueden contemplar las huellas que han dejado las diferentes civilizaciones a lo largo de su historia. A 337 metros de altura y a pocos kilómetros de la Costa de la Luz, este bello municipio está considerado como el balcón de la bahía. Vemos Siglana, San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Paterna, se ve montones de vistas, vamos. Cádiz, Herés, se ve Arco, Alcalá, Vejé, todo, todo se ve de aquí. Quedan pocos días para las fiestas navideñas y estos amigos han decidido aprovechar esta época otoñal para disfrutar de los paisajes naturales de Medina Sidonia. Se encuentran, junto a las veredas del viejo castillo de esta localidad, un lugar ideal para poner la salud a punto. Aquí nos podemos encontrar desde amplias cañadas, que va desde la cañada, por ejemplo, de Puerto Real a los barrios, que atraviesa todo el parque natural de los arcos locales, o nos podemos encontrar con grandes pizzas, pequeños senderos y padrones que recorren todo lo que es el término municipal de Medina Sidonia. La práctica de la bicicleta de montaña es muy gratificante, ya que nos permite disfrutar del medio ambiente y del tiempo tan privilegiado que tenemos aquí en Andalucía y sobre todo aquí en Cádiz, en la provincia, pues también compartes muchas vivencias con tus compañeros, es una forma de desahogarte, de salir de la rutina y de disfrutar con los compañeros a la vez, pues practicas, haces un deporte que mejora tu salud y tu bienestar en el día a día. Esta actividad puede ayudar a que el movimiento del corazón sea más eficiente, de esta manera se reduce la frecuencia cardíaca. Este órgano vital trabaja de forma más cómoda y aumenta el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre por latido. Realizar actividad física de manera constante y moderada puede prevenir o mejorar la calidad de vida de quienes padecen el síndrome de distrés respiratorio agudo, una de las principales causas de muerte secundaria por la COVID-19. Otro de los atractivos saludables de Medina Sidonia son las ganaderías de Reses Bravas. Este entorno de la provincia de Cádiz forma parte de la Ruta del Toro. Desde hace más de 300 años, este itinerario entre ganaderías supone una de las esencias del mundo taurino. Un paseo por este tesoro natural nos permite la desconexión gracias al aire puro y a los sonidos que podemos percibir. Es cierto que actualmente estamos muy acostumbradas y acostumbrados a los sonidos más de motores de coches, sonidos más industrializados, pero en realidad el ser humano lleva años y años escuchando este tipo de sonidos, sonidos de la naturaleza. Este lugar, este sitio, estos sonidos que nos llegan, en realidad generan una serie de cambios en nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro se enfoca en estos sonidos, hay una serie de procesos cerebrales que cambian, son diferentes según el sonido al que estemos sometidos. En realidad nos tranquilizan, nos generan una serie de beneficios como es la calma, la concentración. Precisamente entre la calma y el sosiego de Medina Sidonia, nos encontramos también con la actividad intensa de Juan y Pepe. Diariamente montan a caballo varias horas para poder trabajar junto al ganado. Al mismo tiempo, están realizando un ejercicio completo, que no solo refuerza la espalda y glúteos, sino también la salud auditiva. La actividad física, como para cualquier otro órgano de los sentidos, es liberadora. Quiero decir, una persona que salga a hacer deporte, entre otras muchas cosas, lo que le va a ayudar es a extraerse de sus problemas. Y enfermedades relacionadas con la audición, que se han demostrado que tienen un cierto componente estrés dependiente, como por ejemplo son los acúfenos, los tínitus, pues sabemos que aquellas personas que viven menos estresadas, tienen menos sensación de padecer el tínitus. Y por lo tanto, una actividad desestresante como es el deporte, va a ayudar a que tengan mucha mejor calidad de los trastornos de la audición. Volvemos con nuestros amigos ciclistas. Junto a uno de los puntos más altos de Medina Sidonia, han decidido hacer una parada para retomar fuerzas gracias al alfajor, un dulce típico de esta localidad andaluza, que durante siglos se ha consumido por su alto contenido energético. Antiguamente, en las casas, cuando los hombres se dirigían a hacer las labores del campo, estamos hablando de hace 200 o 300 años, pues sus mujeres les preparaban esta masa de alfajor, que viene el alfajor en árabe, es alajú, que significa relleno, y esta masa se preparaba en forma de cilindro y se envolvía en un papelito, en cualquier cosa que tuvieran a mano. Los trabajadores del campo se lo llevaban y con eso tenían reservas energéticas para todo el día. Tanto es así que el duque de Medina Sidonia regala a la tripulación de Cristóbal Colón, cuando zarparon de palos para el descubrimiento de América, a la tripulación le regaló cajas de alfajores y lo utilizaban como complemento alimenticio. De ahí el que digamos que es la barrita energética más antigua del mundo. El alfajor es uno de los ocho alimentos andaluces que cuentan con la catalogación de Indicación Geográfica Protegida por la Unión Europea. Se elabora en esta localidad andaluza desde la Edad Media. Está compuesto de miel pura de abeja, almendras y diferentes especias, que le confieren un sabor peculiar y característico propio de la repostería andalusí. Evidentemente todas las personas que tengan riesgo cardiovascular o que padezcan de azúcar o que tengan el colesterol muy alto o que sean muy obesos, todos estos productos contienen un alto poder calórico, entre cerca de 400 calorías cada 100 gramos. Se podrá comer pero con mucha moderación, no solamente por el aporte calórico que nos da, sino también por aquellas personas que padecen ya de enfermedades previas, no deben de abusar. Todo esto se puede comer con moderación. Y no solamente en la época navidad, que ahora es cuando se nos presentan todos estos productos en cantidad en cualquier gran superficie o pequeña superficie que vayamos, sino que se pueden comer en cualquier época del año. Pero moderación. Y muchísimo cuidado en aquellas personas que padezcan de diabetes, o estén obesos o tengan colesterol alto. Junto a los alfajores, la torta parda es otro de los dulces más destacados de Medina Sidonia. María Paz lleva más de 40 años elaborándola con mucho mimo o cariño y con la pasión de una tradición que en Medina Sidonia se ha mantenido a lo largo de su historia. La torta parda es una masa que lleva almendras, huevo, canela, azúcar, y entonces eso se mezcla y luego hacemos esta masa que tenemos aquí ya preparada para ponerla en los moldes. Que le tenemos que echar la parte de abajo, extenderla, hacemos manual, luego le echamos cabello de aje y luego hacemos unos taquitos que las tapamos y van al horno. La cocemos, se sacan y la pasamos ya para liarla. Pues sabe a canela, almendra, tiene un sabor muy exquisito. Amarguillos, alfajores, tortas pardas, son algunos de los dulces que seguro protagonizarán muchas mesas navideñas en Andalucía. Siempre hay que consumirlos con moderación y junto a una dieta equilibrada. Las fiestas navideñas son unas épocas de exceso de comidas copiosas y de falta de actividad. En estas fechas podemos consumir dulces navideños sin problema, solo de forma puntual. El problema llega si mantenemos este consumo de forma permanente durante más tiempo. Esto conlleva un aumento de peso que es inevitable. Por ello nosotros recomendamos que comamos los dulces de Navidad o bien por la tarde, después del almuerzo, ya que estaremos más saciados de la comida, o bien por la mañana, ya que tendremos todo el día para realizar ejercicio físico y quemar calorías provocadas por estos productos. Además de la repostería, Medina Sidonia destaca por la crianza de la gallina sureña, una raza 100% original de Andalucía y con muchas diferencias respecto a la gallina común. Se caracteriza por ser pequeña y ágil, crece de forma lenta y cuando cumple un año alcanza su desarrollo pleno. Su carne es más jugosa y oscura que la del pollo común y está considerada como el pata negra de la carne de ave. Por supuesto es una mejor carne y además tiene unas propiedades organolécticas diferentes, es decir, tiene un sabor diferente, a la hora de cocinarlo tienen una cocción diferente y una textura muy diferente a la de los pollos o de gallos que son alimentados con piensos artificiales. La carne blanca es una carne más pobre en grasa que la carne roja, con lo cual en adultos sanos unas dos o tres veces en semana se recomienda su consumo. Es muy rico en vitamina B12 que influye en la formación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos llevan el hierro, con lo cual un déficit de vitamina B12 podría producir una anemia megaloblástica, es decir, una anemia, pero no porque nos falte hierro, sino porque nos falta B12, entonces el hierro no se puede transportar. Eso es uno de los beneficios principales de la carne blanca y por eso también es muy importante para embarazadas y niños en crecimiento. Volvemos con nuestros amigos ciclistas. Toca almorzar y como entrante han elegido un tomate al horno con queso payoyo y albahaca. Como plato principal van a degustar unos boletus salteados. Se trata de una de las setas protagonistas de nuestra gastronomía en esta época del año. Las setas tienen un componente que se llama lignina, que es un polipeptido orgánico y que tiene unos grandes beneficios. Uno de ellos, que es muy importante y muy interesante para la gente, que tiene una gran capacidad saciante, teniendo un aporte calórico muy bajo, de 25 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces nos viene muy bien porque lo podemos introducir al inicio del alimento para saciarnos o al final si nos queda un poco de apetito. También tiene una fibra insoluble que nos ayuda a tener un correcto tránsito del tubo intestinal y nos ayuda a una correcta evacuación. Los boletus tienen un gran aporte de nutrientes como el zinc, hierro y el magnesio. Se trata de un alimento muy recomendable también para las próximas fechas navideñas. ¿Se animan a elaborar esta receta? Pues vamos a elaborar unos boletus salteados sobre puré de patata, huevo y trufa natural. Es un plato que para estas navidades en nuestra mesa no puede faltar. Empezamos con el puré de patata, hacemos una base de puré de patata tradicional. Nosotros utilizamos materia prima de aquí de la zona. Luego procedemos a saltear las setas. No queremos quitarle ese protagonismo a los boletus y los salteamos tal cual con aceite. No le ponemos ningún tipo de ingrediente, solo los asonamos un poco al gusto. Luego procedemos a hacer un huevo a baja temperatura, un huevo pasado por agua, digamos. Lo emplatamos directamente, base de puré de patata, los boletus salteados encima del puré de patata. Ponemos el huevo a baja temperatura y rallamos un poco de trufa y tenemos el plato listo para comernos. En los diferentes rincones de Andalucía podemos encontrar las mejores despensas naturales donde seleccionar los alimentos que podremos disfrutar en las navidades que se aproximan. Son manjares elaborados de manera artesana para despertar nuestros sentidos. Combinados en una alimentación saludable junto a una actividad física constante suponen la mejor receta para sentirnos cada día mejor. ¡Gracias!